En los poros de tu piel Has cemido mis dulces promesas Rebocando yo encontré Que el daño siempre se compensa En los poros de tu piel Los errores cada vez más pesan Cada lágrima de hiel Que se derrama como aceite espeso El camino es dudoso Y no sabe por dónde tirar Averigua que está bien o está mal Que el tiempo corre en patines Cuesta abajo y no tiene freno Hasta que das el golpe El tiempo vuela como vuela Los papeles olvidados Y no para ni a beber pa' reponer El tiempo corre en patines Cuesta abajo y no tiene freno Hasta que das el golpe El tiempo vuela como vuela Los papeles olvidados Y no para ni a beber pa' reponer Y no para ni a beber pa' reponer Pero qué bonita que es tu sonrisa Como esa mujer que sabe seducir El arroz se te pasa en la cocina Mira bien, fíjate Mira, 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 mira Qué bonita es tu sonrisa Como esa mujer que sabe seducir El arroz se te pasa en la cocina El arroz se pasa en la cocina Y no tiene freno hasta que das el golpe El tiempo vuela como vuela Los papeles olvidados Y no para ni a beber pa' reponer El teléfono no termina de sonar O lo coge O no volverá a llamar El tiempo corre en patines Cuesta abajo y no tiene freno Hasta que das el golpe El tiempo vuela como vuela Los papeles olvidados Y no para ni a beber pa' reponer El tiempo corre en patines Cuesta abajo y no tiene freno Hasta que das el golpe El tiempo vuela como vuela Los papeles olvidados Y no para ni a beber pa' reponer El tiempo corre en patines Cuesta abajo y no tiene freno Y no tienes freno hasta que das el golpe El tiempo vuela como vuela Los papeles olvidados Y no para ni a beber pa' reponer El tiempo corre en patines Cuesta abajo y no tienes freno Hasta que das el golpe El tiempo vuela como vuela Los papeles olvidados Y no para ni a beber pa' reponer El tiempo corre en patines Cuesta abajo y no tienes freno Hasta que das el golpe Gracias por ver el video.